hola cómo estás yo muy bien gracias a dios hoy vamos a preparar una deliciosa receta con esta coliflor vamos a preparar un arroz sin arroz vamos a utilizar un procesador de alimentos para que nuestra coliflor quede así picadita para que parezca arroz así está en este caso yo voy a utilizar media coliflor solamente la mitad esta es la mitad que voy a reservar porque ya tengo casi picada toda una mitad solo queda una poquita que lo vamos a hacer ahorita mismo para terminar de picar cortamos así nuestra coliflor en floretes y los ponemos en el procesador todo lo que tenemos que hacer es 1 2 3 y listo vamos a ver con este procesador así queda en el procesador parece arroz quitamos las astas y todo esto lo vamos a reunir en este si no tienes un procesador puedes utilizar un rallador y obtienes el mismo resultado así que no hay excusas y tú le puedes agregar lo que quieras tomate picado pimiento rojo pimiento verde amarillo una vez que tenemos ya picada toda la coliflor que vamos a utilizar vamos a poner un sartén en la estufa a fuego medio alto vamos a poner una cucharada de aceite de coco vamos a incorporar la cebolla vamos a poner la cebollita y la vamos a sofreír unos 5 minutos ya está lista la cebollita vamos a incorporar toda la califlor sazonamos con un poquito de sal sal rosa un poquito y mi súper sazonador que tiene ajo jengibre cúrcuma y comino ahí está mezclamos bien y en 5 minutos va a estar listo y así queda nuestra coliflor le agregué unas hojitas de hinojo y de romero tiene el mismo aspecto del arroz sin ser arroz como ya está lista la coliflor vamos a servir a poco no parece arroz tiene el mismo aspecto del arroz blanco pero sin los carbohidratos del arroz con todos los nutrientes que tienen la coliflor vamos a probar está caliente las hierbas aromáticas el tomillo el romero le dan un exquisito sabor y pues con la sal y el sazonador que le puse quedó en un punto exquisito de ésta nos podemos comer todo todo esto sin problemas así que es una buena opción cuando estamos en una dieta saludable para mantenernos en nuestro peso incluso para bajar de peso esta es una buena opción arroz sin arroz te animo a que prepares esta deliciosa receta el aceite de coco también le da un sabor exquisito se puede hacer con mantequilla también o aceite de oliva de otros aceites no así que prepárate esta deliciosa receta y verás qué buen sabor tiene y qué beneficio le estás aportando a tu cuerpo si te gusta comparte hasta la próxima dios te bendiga bye bye riquísima 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 riquísima